Hacer una breve introducción acerca del tema de la seguridad, acerca del marco legal, acerca del sistema de gestión como tal. Parte de mi fuerte de los sistemas de gestión, como ya comentaba nuestro coordinador académico, yo me especializo un poco más en lo que son sistemas de gestión, he implementado y certificado ya cuatro normas ISO en la empresa donde estoy trabajando. Y hablaremos también al final de la línea base, que es un elemento importante que necesitamos para nuestro sistema de seguridad. La siguiente clase, ya entraremos de lleno lo que es la parte de implementación. El día de hoy vamos a ver un breve repaso, a manera introductoria, a manera de resumen, a manera de ponernos en contexto de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que queremos lograr. A las siguientes clases te voy a ir trayendo paso a paso cuáles son los puntos importantísimos que debes contar con tu sistema de seguridad, tomando en cuenta, obviamente, de referencia a la ley de seguridad, la cual vamos a hablar el día de hoy. Entonces, en la siguiente clase te voy a explicar todo lo relacionado al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. La parte de la elección, la parte de sus funciones y por ahí algunas cositas más que probablemente no las tienes muy en claro, porque suele pasar. Me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos colegas, le ha pasado a muchos de los alumnos con los cuales siempre he venido compartiendo este curso. Entonces, es importantísimo que sepas cuáles son todos sus dos puntos. ¿De acuerdo? La siguiente clase, el día viernes, hablaremos de política y objetivos de seguridad. Te enseñaré cómo implementar correctamente tu política y tus objetivos de seguridad y de qué manera se relacionan. Muchas veces tienen la mala costumbre de primero hacer los objetivos y después hacer la política o trabajarlas por separado. Y no es así. Luego te voy a explicar cómo funciona. La siguiente semana entraremos de lleno a lo que es matriz hiper. Hablaremos de peligros y riesgos. Te explicaré cómo hacer el correcto llenado de tu matriz hiper, algunas consideraciones importantes que debes considerar. Nuestra penúltima clase, hablaremos acerca del plan de seguridad y te voy a detallar todos y cada uno de los ocho registros obligatorios en seguridad que te pide la norma para que sepas cuáles son, para que sepas cuál es el formato. Te voy a compartir los formatos y te voy a explicar cómo llenarlos. ¿De acuerdo? Entonces, no me vayas a faltar en ninguna de las clases. Espero que te puedas mantener con nosotros hasta el final. Y en nuestra última clase del curso, ya para cerrar, te voy a explicar cómo hacer correctamente tu investigación de accidentes. Esta investigación de accidentes, probablemente tú lo puedas ver en un curso muy completo, muy largo, pero en este punto nos vamos a enfocar en algunas cosas muy específicas, para no extenderlo demasiado. Te voy a tratar de resumirlo bastante para que entiendas la metodología apropiada para poder investigar los accidentes en tu organización. ¿De acuerdo? Bien, entonces, este va a ser nuestro contenido. Esto es lo que vamos a venir desarrollando. Espero que prestes bastante atención. Yo sé que por el tema del horario, de repente, o quizás las actividades que puedas tener, por ahí puede costar un poquito de trabajo, pero sí te recomiendo que prestes bastante atención. Y si tienes alguna duda o pregunta, puedes levantar la mano o puedes escribirla por el chat. Yo de rato en rato voy entrando al chat para ver si hay alguna pregunta, si algo no les ha quedado claro, para poder explicárselos nuevamente. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a empezar. En primer lugar, mis estimados alumnos, la seguridad es bastante antigua. ¿De acuerdo? Es tan antigua como la humanidad misma. Sino que en ese tiempo, pues el tema de seguridad era visto desde un punto, desde una forma distinta. No se veía de la manera como se ve ahora. O sea, básicamente, en ese tiempo, el tema de la seguridad era un tema de supervivencia. Un tema de, si yo voy a tomar cierto fruto, recolecto cierto fruto, veo algo, lo miro, lo aprecio, lo palpo, lo percibo con mis sentidos y si es dañino para mí, sé que no es seguro. ¿De acuerdo? O sea, yo encuentro, qué sé yo, un hongo, me lo como. Si me morí, esto no es seguro. Y se va generando en base a la experiencia. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que tenía que ver con seguridad tenía que ver en cómo las personas en ese tiempo trataban de salvaguardar su propia integridad, trataban de salvar sus propias vidas, trataban de sobrevivir. Conforme el ser humano va aprendiendo más, descubriendo, explorando, va descubriendo también de que hay maneras de hacer las cosas que facilitan mucho, ¿no? Por ejemplo, el tema del uso de las herramientas, el manejo de las herramientas. Se va dando cuenta que hay cosas que se facilitan mucho usando algún elemento, algún artículo, una piedra incluso, que hacerlo con sus propias manos, hacerlo con sus propias fuerzas. Entonces, de esta manera también se va generando una nueva forma de trabajar, de manera que le permite trabajar de manera más segura, más efectiva y también de forma que no cause mayor daño a sí mismo. ¿De acuerdo? Con la aparición de las primeras civilizaciones, los imperios, las grandes construcciones, el tema de la seguridad también seguía siendo de manera muy instintiva, muy de forma de que hay que sobrevivir a lo que se pueda. Ustedes conocerán bastante bien de que en ese tiempo, pues, las condiciones de inseguridad eran prácticamente nulas, no existían. Al contrario, el trabajador, el esclavo, el esclavo, porque realmente ese es el término correcto, no tenía ningún derecho, no tenía ninguna facilidad. Todo esclavo que quería llegar a salvo con su familia o a su casa, por así decirlo, sabía que tenía que, pues, protegerse a sí mismo. Era todo un tema muy instintivo y al ser humano no se le daba la reivindicación necesaria al trabajador. Actualmente, actualmente, no se ve de el mismo modo, no se ve a ese nivel si probablemente existan en otras partes del mundo, quizás incluso en nuestro propio país existan malos empleadores que hacen uso de prácticas realmente deplorables, realmente que no van acorde a lo que nosotros buscamos con el tema de seguridad, pero ya no es tan común. Antes sí, pues antes era pan de cada día, pero ya no es tan común y así poco a poco hay que irlos erradicando. Esto es un tema bastante de cultura. Cuando yo explico el tema de seguridad y yo les digo a los estudiantes siempre, la ley te pide que tienes que implementar esto y tenemos que hacer esto y el trabajador tiene los siguientes derechos y el empleador tiene que cumplirlo, no sé cuánto, y siempre me dicen este ingeniero, pero la empresa de trabajo no es así. No, ingeniero, usted nos explica todo esto, pero el empleador si quiere lo hace, si quiere no lo hace y nadie le dice nada. Entonces, sí, es cierto, actualmente no está del todo completo, lo ideal sería que sí sea así, lo ideal sería que todos respetemos el tema de cumplimiento normativo, todos entendamos que debemos trabajar con seguridad, lamentablemente no lo ven así todos los empleadores, pero es un tema de ir cambiando de a poco, es un tema de ir incentivando, difundiendo, comunicando, aprendiendo, haciendo que los demás tomen conocimiento, conciencia de lo importante que es la seguridad. Bien, ya con el tema de la revolución industrial, a tiempos un poquito más modernos, ya se da una nueva reivindicación al trabajador, la persona, y ese tiene por lo menos el sentido lógico de que si un trabajador se va a accidentar, va a faltar por tema de un accidente, o va a fallecer, pierdes fuerza laboral y vas a perder capacidad productiva, entonces ya desde ese punto de vista al trabajador se le va cuidando un poquito más, sí, probablemente todavía se le seguía explotando, todavía se le seguía sobrecargando de trabajo, buscando el máximo beneficio del empleador, probablemente sí, y a la fecha todavía podemos seguirlo viendo, pero ya no era tan grave como era en el principio, ya se va tomando un poco más de conciencia, al trabajador se le va reconociendo una mayor cantidad de derechos, y así llegamos a nuestros tiempos actuales, los cuales la seguridad ya es una obligación, actualmente tenemos normativas, cada país tiene su propia normativa en materia de seguridad, en materia laboral, y es de cumplimiento obligatorio, tema de seguridad tenemos que cumplirlos todas, todas las empresas, todas las organizaciones tenemos que trabajar con seguridad, tenemos que asegurar que el trabajador esté seguro, no se ve expuesto a ningún tipo de riesgo, no ocurra ningún tipo de accidente, y ya no solamente a nivel nacional, o sea, también existen, por ejemplo, estándares internacionales, por ejemplo, la norma ISO 45001, que rige para los sistemas de gestión de seguridad, la ISO 45001, antes teníamos la OSAS 18001, existen normas técnicas respecto a herramientas, a EPPs, respecto a límites permisibles, de repente, entonces todo eso ya va existiendo, ya se va generando, se va incluso investigando más, se va buscando nuevas formas, implementando nuevos, nuevos criterios, nuevos estándares, desarrollando nuevas tecnologías, nuevas herramientas que permitan asegurar que el trabajador esté protegido, entonces, todo esto todavía sigue mejorando, sigue creciendo, y lo que se busca, como les decía, es seguir... Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, y como les decía, se busca, este, extender el tema de la cultura de seguridad, absolutamente, a todos, a todos, en todos los empleadores y a todos los trabajadores también, y luego vamos a entender un poquito más cómo esto no aplica únicamente a un solo vano, sino que esto es un trabajo en conjunto, el tema de la seguridad, siempre tenganlo presente, no pertenece a un solo grupo, no pertenece a todos tenemos que involucrarnos en el tema de la seguridad, todos los grupos, por así decirlo, tenemos que estar inmiscuidos, involucrados en temas de seguridad. Bien, les voy a pedir, por favor, que tengan mucho cuidado con sus audios, excepto, claro, si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber, si alguien tiene alguna pregunta. Ok. Si alguien tiene algún, si se puede ver la diapositiva, disculpen, creo que algunos tienen problemas con la diapositiva. Sí, si la pueden ver. Confírmeme, por favor, si se puede ver la diapositiva. Sí, se puede ver. Ok, listo, muchas gracias. Si hubiera también algún problema con el audio, por ahí no se me escucha, también háganmelo saber, por favor, para poder solucionarlo a menor tiempo y no ir perdiendo el tema de la presentación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto es de manera introductoria, ¿de acuerdo? Cerca de cómo ha ido desarrollándose el tema de la seguridad. Ingeniero, pero, vayamos desde lo más básico. ¿Qué cosa es la seguridad? ¿Qué cosa es la SST? Vamos a tomar algunas definiciones del Decreto Supremo 005-2012, que es el reglamento de la ley, adelantándonos un poquito. Mi forma de trabajar es la siguiente. Yo te traigo las definiciones, tal cual te dice la norma o tal cual encuentro algún estándar internacional que te la define de esta manera. Las vamos a ver para que las conozcas, las saludes y luego te las voy a resumir más chiquitas o te las voy a traer con ejemplos para que lo puedas entender mejor. Así que si en algún momento encuentras en alguna de mis diapositivas mucho texto, no te asustes, igual lo vamos a terminar explicando. ¿De acuerdo? No hay ningún problema con eso. En primer lugar, la seguridad son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales. O sea, que no entran en conflicto los factores ambientales y sus factores personales para preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales. Notemos entonces que en el tema de la seguridad me menciona bastante el tema de lo que son acciones y actividades. ¿De acuerdo? Para asegurar, pues, preservar la salud y conservar recursos humanos y materiales. Esto es lo que me dice la normativa. ¿De acuerdo? Esto es lo que me dice que es la seguridad. Acciones y actividades. ¿Ok? En el tema de la salud me dice que esto es un derecho fundamental. ¿De acuerdo? Importantísimo esto. La salud es un derecho fundamental. Este derecho fundamental supone un estado de bienestar. Físico, mental y social. No simplemente que no haya enfermedad o incapacidad. O sea que para que nosotros digamos que una persona está sana, no solamente decir que no está enfermo. Oye, esta persona está sano, no está saludable, no está saludable. Bueno, yo no lo veo enfermo así que debe estar saludable. No funciona así. ¿De acuerdo? Porque como podemos ver aquí, el tema de la salud implica la parte física, la parte mental y la parte social. Tiene que ser en esas tres dimensiones. ¿De acuerdo? Vamos viéndolo por partes. Vamos a ver cómo todo esto se integra. Entonces, el tema de la salud tiene que ver con la parte física, mental y social. Si queremos ser todavía mucho más específicos, la salud ocupacional la definimos como la rama de la salud pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social. nuevamente repetimos estas tres dimensiones de los trabajadores en todas las ocupaciones. Prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo y adecuar el trabajo al trabajador a tener sus actitudes y capacidades. Muy bien. Entonces, esas son las definiciones que tenemos. Juridad, acciones, actividades, preservar la salud, bienestar físico, mental y social. Muy bien. Esas son las definiciones. En resumen, ¿qué cosa es la SST? La SST viene a ser entonces el conjunto de medidas y de acciones con la finalidad de la prevención. ¿Prevención de qué? Prevención de accidentes y prevención de enfermedades ocupacionales. Eso es la SST. Son todas las medidas, todas las acciones que vamos a tomar desde una empresa, desde nuestro punto de trabajo, desde nuestra organización como tal, que no necesariamente tiene que ser una empresa, desde nuestra organización como tal, vamos a tomar una serie de medidas, disposiciones, estándares manuales, evaluación de riesgos, etcétera, y acciones, actividades ya aplicadas como tal, con la finalidad de evitar que te ocurran accidentes o que te ocurran enfermedades ocupacionales. Esto es lo que queremos evitar. La SST no tiene que ver solamente con accidentes y involucra también la parte de la salud, la parte de las enfermedades, ocupacionales. Vamos en ambos lados, ¿de acuerdo? No solamente es que no haya accidentes, también es que no haya enfermedades. Y no solamente tiene que ver con elaborar acciones desde el punto de vista planificativo, estratégico, escrito, por así decirlo, sino también va a la parte práctica. ¿De acuerdo? No solamente es cuestión de decir, bueno, elaboro un procedimiento, elaboro un estándar, hago firmar al trabajador un formato, que es lo más clásico, le hago firmar un formato y ya está, ya hice seguridad. No, también tenemos que llevarlo a la práctica, tenemos que evidenciarlo en el cumplimiento de estos mismos lineamientos en el día a día. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos esperar simplemente que un trabajador por llenar un formato o porque ya elaboró un procedimiento y ahí está, estoy haciendo seguridad como tal. Tenemos que evidenciarlo también en la práctica. Y lograrlo es complicado, no es tan fácil, pero siempre tenemos que venir, continuar difundiéndolo, continuar formando, capacitando al trabajador para que lo puedas, que es lo primordial. ¿Bien? Entonces, la SCT la vamos a definir como un derecho fundamental, SCT es un derecho fundamental, ¿de acuerdo? De todos los trabajadores. Tiene como objetivo principal prevenir los accidentes y las enfermedades ocupacionales. La SCT tiene como finalidad crear un ambiente laboral seguro y saludable. Se tiene, la SCT lo que busca es que el ambiente laboral, el lugar de trabajo, sea el apropiado para que las personas puedan hacer sus actividades, la parte de su trabajo como tal, de forma segura y que no existan ningún tipo de riesgos para su integridad física. ¿De acuerdo? Eso es la SCT. ¿Cómo lo va a hacer o qué tipo de acciones va a tomar para poder hacerlo? Bueno, en primer lugar, lo básico, a través de una correcta identificación y evaluación de riesgos. Esto lo vamos a ver todavía en la clase 4, pero vamos a notar que es muy importante para saber qué tipo de acciones en concreto yo debo implementar, yo debo hacer, yo debo ejecutar. Para saber cuáles son esas medidas, yo necesito primero identificar cuáles son mis peligros y evaluar los riesgos asociados a esos peligros. En la clase 4 también entenderemos un poquito más la diferencia entre peligro y riesgo. Es importante que lo sepas también. ¿De acuerdo? Entonces, a través de esta correcta identificación y evaluación, yo voy a saber a qué está expuesto mi trabajador y de qué manera lo voy a controlar. ¿Bien? A través de la implementación de medidas preventivas, esto va un poquito de la mano, como te decía, hay que identificar apropiadamente cuáles son esos peligros, cuáles son esos riesgos para saber cuáles son las medidas necesarias, las medidas apropiadas que van a ayudarme a la prevención de los accidentes, a la prevención, al control de los riesgos como tal. ¿De acuerdo? A través de las acciones de capacitación y sensibilización. Y aquí voy a atenderme un poquito. Es muy importante el tema de estar capacitando constantemente al personal en temas de seguridad. No únicamente traer a un externo para que lo haga y te dicte y no, y si no hay un externo aquí no podemos hacer capacitación. no necesariamente va por ese punto. Las inducciones, las charlas de seguridad, etcétera, cualquier otro tipo de reunión o de difusión que puedas hacer en materia de seguridad sirve, funciona. Sí es necesario que tengas en cuenta que tienes que hacer tus capacitaciones y que las capacitaciones deben ser dictadas por personas idóneas que cuenten con las competencias necesarias, pero es muy importante también no solamente centrarte en capacitar en difundir información, en entregar la información ya. Aquí entra también la otra parte que es la sensibilización. Me gusta ponerlo siempre por separado porque no son lo mismo. Sí están relacionados y sí se puede hacer ambas a la vez y sí como que una apoya mucho a la otra, pero no son lo mismo y es muy importante que lo tengamos de esta forma, diferenciado. Cuando yo capacito a un trabajador, le enseño, le explico, oye mira, este es un procedimiento, tú vas a hacerme trabajo en altura, este es tu estándar, aquí está tu arnés, tienes que usarlo de esta manera, tienes estas anillas, tienes que hacer su inspección, te aguanta tantos kilos, etcétera. Entonces le voy explicando, le voy enseñando al trabajador, recibe ese conocimiento, me aseguro que el conocimiento haya sido efectivo, bien, hasta ahí voy trabajando bien esta primera parte, pero de ahí que el trabajador salga de la capacitación y probablemente todavía se acuerde y al día siguiente cuando vaya a trabajar lo aplique, es una historia completamente distinta y ahí juega un papel muy importante el tema de la sensibilización. Yo he conocido muchos colegas que conocen bastante de la normativa, que son muy buenos en el tema de la seguridad, son muy estrictos en sus supervisiones, el personal los respeta obviamente y mientras los encuentra ahí, mientras los encuentra, mientras sabe que los están supervisando, cumplen a cabalidad con todas las medidas de seguridad, pero cuando él no está o cuando él no los ve, ahí como que cambia un poco la cosa. Y es que el tema de la seguridad muchas veces es visto como un punto, ¿cómo decirlo? es como como que te están obligando a que tengas que cumplir con seguridad porque la ley te lo pide, la ley te dice que es obligatorio, porque las empresas así lo han determinado si no te van a sancionar, etcétera, pero muchos están olvidando que el tema de la seguridad principalmente es asegurar la integridad del trabajador. Y ahí eso lo que falta es el tema de la sensibilización, o sea, no solamente es que el trabajador sepa que lo tiene como obligación el tema del cumplimiento de la seguridad, sino que también tiene que entender por qué. ¿Por qué te estoy diciendo que usas este arnés? Oye, ¿por qué te estoy diciendo que no entres a los espacios donde hemos dicho que solamente ingresa personal autorizado? ¿Por qué te estoy diciendo que lo hagas como en este procedimiento y no a la manera como tú lo solías hacer hace 20 años cuando no existía nada respecto a seguridad y lo hacías como tú querías? Y claro, nunca te pasó nada, pero ahora hay un procedimiento. ¿Por qué? ¿Para qué existe el procedimiento? Es muy importante al trabajador llegarle de la forma correcta para que el trabajador entienda que las medidas de seguridad que se implementan no solamente es para el gerente, no solamente es para darle gusto al Estado, sino que es justamente para proteger al mismo trabajador. Nadie quiere un accidente en su empresa, nadie quiere que un compañero de trabajo, que un subordinado, que un jefe, que un amigo, de repente, si es que alguno va a formar algún lazo amical, es accidente, que pase por una escena tan fea, tan triste, con una carga tan fuerte como lo es el accidente de trabajo. En experiencia te lo digo, que no es agradable haberse involucrado en temas de accidentes de trabajo. Entonces, es muy importante que el trabajador entienda, comprenda y aplique sabiendo que las medidas de seguridad van para él. ¿De qué manera podemos sensibilizar ingenieros? Existen muchas formas realmente. ¿Cuál es más efectiva que la otra? Por ahí, depende mucho de tu criterio y depende mucho de cómo lo vayas a aplicar. Una de las formas de sensibilizar es a través de capacitaciones, pero orientadas un poquito más al tema, al tema, ¿cómo te podría decir? Tipo talleres, tipo dinámicos, en los cuales haces al trabajador más que enseñarle toda la información como tal, sino que los vas haciendo participar. Por ejemplo, haces un taller de matriz hiper donde a ellos les das un papelote, por ejemplo, y le dices, bueno, acá ustedes van a hacer su propio hiper de su actividad. Le explicas, el hiper se llena así, tal cual, no sé cuánto, y luego el trabajador va y lo aplica. Entonces, el trabajador va entendiendo, lo va comprendiendo, va asimilando, lo va poniendo en práctica y se le va quedando. De a poco, se le va quedando, porque un trabajador lo capacita un día y a la siguiente semana ya se olvidó todo. Y estoy siendo generoso con una semana. Pero eso sí, el trabajador va, teniendo en mente de que tiene que cumplir con su actividad, que tiene que llevar el dinero a su familia, etcétera, y a veces no toma en cuenta el tema de los peligros y los riesgos. Y es ahí la importancia de estar siempre difundiendo apropiadamente el tema de los controles de seguridad, la importancia que tiene la seguridad y también, también, no descuidar la parte de la supervisión. Porque claro, nosotros al trabajador lo vamos a formar, lo vamos a sensibilizar, todo muy bien, pero no podemos esperar a que el trabajador se termine de formar para ver los resultados, ¿no? O sea, entre el tiempo que nos vamos a demorar a ver ese resultado, tenemos que estar ahí perennes con la supervisión, identificando aquellos trabajadores que no van cumpliendo aquellas condiciones que tienen que ser corregidas para evitar los accidentes en el corto plazo. ¿De acuerdo? Muy bien. El uso correcto de los EPPs, que esto realmente es bastante básico, o sea, el tema del uso de los EPPs no es que, wow, porque tú le das un EPP a un trabajador y ya eres lo máximo en seguridad. Luego entenderemos también en jerarquía de controles que el EPP es básicamente la última categoría, o sea, es la categoría que, ¿cómo decirlo? Que menos impacto tiene en la reducción de un riesgo. No es que por poner un EPP ya eres muy seguro, al contrario, estás haciendo lo mínimo prácticamente, entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, pero sí, y si vas a implementar un EPP, debes tener en cuenta que este EPP tiene que ser apropiado para la actividad y adecuado para el trabajador. Bien. El tema de la vigilancia de la salud, recordemos que en la parte de SST vemos tanto el bienestar físico, mental y social de la persona, entonces también tenemos que ir haciendo la vigilancia correcta de la salud. La investigación de accidentes también forma parte de las acciones de SST. No es la forma ideal, la seguridad siempre tiene que ser más preventiva que reactiva y bueno, cuando hacemos investigación básicamente estamos reaccionando al accidente que ya ocurrió, no es la forma idónea, pero también es una de las maneras en las cuales aseguramos el tema de las medidas de prevención. Claro, ya no para el evento que ocurrió, pero sí para evitar eventos futuros, para evitar accidentes posteriores, para evitar que más personal sufra de algún evento similar, ¿de acuerdo? Entonces la investigación de accidentes también es una de las formas de hacer SST. Y claro, el cumplimiento normativo, el tema de cumplir con todas las disposiciones que me da tanto la normativa nacional como la normativa sectorial que tú puedas tener pues dependiendo del rubro en el cual estés. ¿Bien? Perfecto. ¿Para qué ingeniero yo voy a implementar mi sistema de gestión de seguridad? ¿Para qué me sirve? Bueno, en primer lugar, ayuda a proteger la integridad del trabajador. Cuando nosotros implementamos seguridad, cuando nosotros hacemos la difusión de la cultura preventiva en seguridad, aseguramos que los trabajadores estén más protegidos. No se accidenten, no se lastimen, no se lesionen, no te tengan que faltar al trabajo porque ocurre un siniestro de repente y ya no puedes asistir a trabajar, necesita descanso, o de plano como ha quedado un poquito mal, su rendimiento empieza a bajar, entonces te protege, protege al trabajador, ayuda a que el trabajador esté protegido para ese tipo de eventos. O bien de que no le ocurra ningún evento, o bien, por ahí me adelanto un poquito a una de las clases siguientes, o bien que no te ocurra el evento, o bien que las consecuencias a la exposición de ese evento sean muy pequeñas, sean mínimas, no sean tan grandes, no sean tan severas. ¿De acuerdo? Esto me lleva también al siguiente punto que es el tema de la mejora de la productividad. Y hay algunos que no lo ven de esta manera, pero yo te digo, si tú tienes menos accidentes, reduces el tema de ausentismo laboral, vas a mejorar también tu productividad. Ya no pierdes recursos por temas siniestros, ya no pierdes tiempo por paralizaciones de actividades, ya no pierdes fuerza laboral porque tus trabajadores van a estar completos, van a estar sanos, vas a incrementar incluso de repente la forma de, vas a incrementar incluso el tema de tus rendimientos porque el trabajador va a estar más formado, más capacitado, más comprometido, más compenetrado, entonces también te ayuda la mejora de productividad de una organización. Hay que quitarnos esa idea de que operaciones siempre está peleado con seguridad. Es algo muy común, yo lo he visto varias veces, actualmente todavía lo sigo a veces viviendo, pero no es de esa manera, ¿de acuerdo? No, entendamos de que operaciones y seguridad no son áreas que van peleadas, al contrario, tienen que trabajar juntas, si no, el tema de la seguridad se va a ver bastante afectado, no va a ser igual de efectivo, ¿de acuerdo? Tienen que trabajar de la mano. Ayuda a reducir el costo por accidente. El accidente siempre va a ser costoso, y es que el tema del accidente como es un evento fortuito, y hablaremos más adelante acerca de los accidentes como tal, pero como es un evento fortuito, implica toda una serie de pérdidas, costos, de gastos, mejor dicho, de gastos, es el término correcto, que vienen todos al unísono, ¿de acuerdo? Y esto se puede fácilmente solucionar con el tema de una cultura preventiva, evitar que ocurra el accidente. Yo siempre pongo este ejemplo a los estudiantes. Suponte que tienes un almacén, taller, que se yo, y digamos que te toca recargar los extintores, ponte que tienes tres extintores, imaginemos que son de CO2, de seis kilos, ponte, o de ocho, no sé, de seis kilos creo que está bien. Y digamos, digamos que, tú dices, bueno, ¿sabes qué? Hay que recargar extintores, ya están vencidos. No, disculpa, no, no hay presupuesto. No, pero es que hay que recargarlo, no sé cuánto, no, no, ¿cuánto vas a gastar en esto? Bueno, yo creo que unos mil soles sobrados para recargarlo, no, disculpa, no, no hay presupuesto. No, pero es que tenemos que hacer el tema de la seguridad, no, pero nunca ha pasado nada, déjalo ahí nomás, cámbiale la cartilla, ponle una nueva cartilla y como si fuera nuevo, no pasa nada ahí. No, pero es que no es la forma correcta y tenemos que hacer, no, déjalo así nada más, es un gasto eso, es un gasto. Listo, no lo implemento. Gasa el tiempo, no ocurre nada, ya ves, ¿a qué querías extintor? Apúrate. Y ocurre, llega a ocurrir, no lo esperas, pero llega a ocurrir el siniestro. Llega a ocurrir el siniestro, tus extintores, como ya por ahí los han ido paseando, ya ni siquiera están. Por ahí está uno y no está del todo cargado, no funciona bien la boquilla, no ayuda a apagar el conato de incendio, el inicio del incendio. ¿Ok? Los trabajadores, como no han sido capacitados tampoco, no saben cómo reaccionar, el fuego se empieza a extender, ya no lo pueden controlar, tienen que empezar a evacuar, no se saben los números de emergencia, no pueden llamar a tiempo los bomberos, por ahí alguno dio la alerta, algún vecino dio la alerta, oye, un incendio, en los bomberos. Hagamos un recuento de lo que vas a perder. Has perdido todo el turno de trabajo porque vas a tener que para realizar actividad. ¿Ok? Has perdido probablemente materiales, recursos y equipamiento que se han podido ver afectados por el incendio. Has perdido probablemente daños a la infraestructura, al local, probablemente tenga daños mayores. vamos a suponer que no hubo nadie que se quedara atrapado, que no hubieron heridos. Vamos a suponer que por ahí sopló la del lecito de la rosa y nadie, nadie tuvo ninguna lesión, ningún trabajador tuvo ninguna lesión, porque imagínate, si hubiera un trabajador con lesión, vamos a suponer que no. pero vamos a suponer también de que de todas formas, como se dieron cuenta de que Tornoseng no contaba con todos los documentos en regla, te van a poner sanciones económicas, multas. Si contabas con una póliza de seguro, probablemente tu prima para el siguiente periodo empiece a incrementar, vas a tener que pagar más por tu seguro. Y suponte que si el incendio se descontrola tanto que afectó viviendas aledañas, también vas a tener que pagar las reparaciones a los vecinos. ¿Dónde crees que has perdido más? ¿Dónde crees que se ha gastado más? ¿Recargando a tus extintores o dejando que pase el accidente? Entonces, el tema de dejar esto al azar, el tema de no prevenir, de no tener esa visión de poder prevenir, de poder anticiparte a que ocurra el accidente, sí, a la larga, es un juego demasiado riesgoso. Yo no creo que el tema de la seguridad tengamos que dejarlo así, y de esa forma al azar. El accidente no es como que tiras una moneda al aire, cara a sello, a ver si es que te va a tocar o no te va a tocar que llegue el accidente. No creo que sea la forma correcta, no apoyo que sea la forma idónea de dejar que al azar a ver qué ocurre. Hay que siempre estar prevenidos. Uno de mis mentores en tema de seguridad cuando yo recién empecé a trabajar, siempre me decía, lo ideal en seguridad es tener todos los controles, nunca usarlos, pero tenerlos ahí y tenerlos operativos. Así nunca lo uses. Mira, contratamos una póliza de CTR, nunca se nos ha accidentado nadie, podrías decir incluso que hasta por las puras la pagamos, pero mejor, mejor, mejor que la paguemos por las puras, pero ahí está. y si a alguien le llega a ocurrir algo, ahí está la póliza. Pagamos por, qué sé yo, un equipo de detención de caídas, nunca se ha creído ningún trabajador, ya, está bien, mejor, pero ahí está el equipo, ahí está, y si en algún caso llega a ocurrir, ahí va a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, es mejor siempre invertir en seguridad. Claro, no es tampoco como para meter todos los, los, los costos de inversión en implementar seguridad, colocarlos todos para el mismo mes, en el mismo saco, en el mismo día, ¿no? Y oye, implementame, porque en seguridad tenemos que implementar todo esto, tal vez no, no es de esa forma, pero sí hay que tener un adecuado plan de trabajo en el cual, poco a poco, paulatinamente, voy implementando medidas preventivas, tanto como para que gerencia note los avances, poco a poco, como que también no vaya sintiendo la pegada por las inversiones que va haciendo en los equipos para el tema de prevención, para el tema de seguridad como tal, ¿bien? Y otro beneficio que tiene trabajar con seguridad es que mejora el clima laboral. Mucho se habla últimamente del tema del clima laboral, el tema de que el trabajador tiene que estar cómodo, que el trabajador tiene que sentirse identificado con la organización, y es muy importante para esto también el tema de la seguridad. El trabajador, así no te lo digo o así no lo quiera reconocer, siempre va a percibir donde una empresa le brinda mayores medios para poder protegerse. En general, no, al trabajador no le interesa, puede decir que no le interesa, probablemente se quiera ir donde le paguen más, sí, y probablemente nunca lo reconozca, pero sí lo siente, sí lo identifica. Yo he tenido en la empresa donde trabajo a las que decidieron salir de la empresa, dijeron, bueno, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos, tenemos mejor oferta en otro lado, nos vamos a otra empresa, nos van a pagar más, muy bien, que les vaya muy bien, y han regresado los dos, tres meses, porque las condiciones son muy distintas, porque en otros lados el tema de la seguridad no lo ven de la forma tan exhaustiva y al principio no se siente, pero conforme va avanzando, va cambiando también las condiciones. Incluso si una empresa no te cumple con el tema de la seguridad, ya por ahí también puedes irte pensando que otro tipo de obligaciones laborales tampoco no te va a cumplir, ¿de acuerdo? Entonces, sí mejora el tema del clima laboral. He tenido también trabajadores que recién empezaban a trabajar con nosotros, recién entraban a la empresa, y yo les decía a la inducción, les decía, bueno, acá nosotros trabajamos así, tal cual, y me escuchaban, ¿no? Me escuchaban como que, ah, ya, como que, este estudio ya lo hemos visto en otra empresa. Muy bien, pero cuando se iban a la práctica, chocaban, porque en otras empresas, sí les decían todo esto, sí les hacían firmar por ahí que ya recibí esto, no sé cuánto, pero a la práctica ellos estaban por su cuenta, a la práctica nadie los iba a supervisar, a la práctica nadie los iba a capacitar, entonces, para ellos sí era un mundo nuevo, oye, ¿para qué nos reunimos acá? Hoy día, hoy día toca capacitación, nos toca aquí, capacitación, ¿cómo, pero nos van a curar por esto? No, esto es parte de las actividades de la empresa, nunca me han hecho, sale el supervisor con ellos a las actividades, ¿qué ni lo usted qué hace acá? No, ¿cómo que ha quedado acá? Estoy acá supervisando, nunca, nunca han venido conmigo a trabajar, siempre me dejan trabajar solo, acá es diferente amigo, acá tengo que verificar que efectivamente estás cumpliendo, haz de cuenta que no estoy, trabaja nomás, hey, altos, está mal puesto tu casco, ingeniero, póngase bien, hey, alto, esa escalera está mal asegurada, no, ingeniero, rapidito, no, por cinco minutos, no me importa, asegúrala mejor, así, entonces, se siente la diferencia y el trabajador va notando eso, entonces, va identificando cuál la empresa es más seria y cuál no, en cuál le conviene, en cuál tiene mucho más futuro, en cuál tiene mucha más facilidad de quedarse, no, entonces, sí ayuda también a mejorar el clima laboral, aparte que esto ayuda a que el trabajador no se sienta como un objeto, como un elemento, perdón, no elemento, no se sienta como un objeto como tal, no se sienta como un recurso que podría ser resechable, sino que se sienta como parte, se sienta como realmente lo que es, la fuerza laboral, la fuerza operativa, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso también que tenemos que asegurar el tema de la seguridad para mejorar el clima laboral. Tenga muy en cuenta que la seguridad complementa y contribuye a la mejora de la organización y no es un freno a las actividades. Lo que te decía, quitémonos esa idea de que seguridad y operaciones tienen que estar peleados o siempre tienen que estar chocando, no es así, tenemos que trabajar siempre de la mano, tenemos que trabajar al unísono. El trabajador también percibe cuando tu área de operaciones y tu área de seguridad entran en disputa, porque entonces ellos van a tener que elegir un bando. ¿A quién le voy a obedecer? ¿A seguridad o le voy a obedecer a operaciones? Y ahí sí perdimos completamente el rumbo, perdimos completamente el control. Tenemos que asegurar de ponernos de acuerdo. Hey, operaciones, necesito dar una capacitación. No, no puedo, tenemos que trabajar, ¿cuánto? Entiendo, pero hay que ver la manera, ¿no? Hay que buscar el lapso, ¿no? Dame una hora, de repente, dame una parte de tu grupo, luego hacemos la siguiente, qué sé yo. Hay que buscar la forma de asegurar. Nosotros tenemos desde el área de seguridad que ser también un poquito flexibles. Algunos colegas de repente no estarán de acuerdo conmigo y lo entiendo. Entiendo por qué lo dicen, porque definitivamente estoy de acuerdo que la seguridad no es negociable para un trabajador, lo entiendo muy bien, pero lo que yo me refiero con que hay que ser un poquito flexibles es que también tenemos que ponernos desde el punto de vista del área de operaciones de que ellos también tienen metas que cumplir. Esto obviamente no va a justificar a que un trabajador vaya y se exponga al riesgo así, como así, nada más. No, pero sí hay que entender que tenemos que dar ciertas facilidades dentro de lo posible, dentro de lo que sí, dentro de lo que no exponga al trabajador a un riesgo, para que ellos también puedan hacer sus actividades. Te ponía el caso de la capacitación. Es muy distinto que tú vayas frente al choque y digas, hey, tengo que capacitar acá mañana a las 3, acá tengo que capacitar a las 3, todos, me los traes a todos acá, dos horas. Oye, tenemos emergencia operacional, tenemos que avanzar con producción, no sé cuánto, no me importa, aquí tiene que estar, no, pero nosotros, yo voy a mandar correo, voy a mandar correo porque esto ya se había quedado, tú no me vas a hacer esto, yo tengo que trabajar también, no sé cuánto. ¿Qué diferente es cuando tú haces y dices, tenemos capacitación a las 3, no pueden, tienen que trabajar, habíamos quedado con anticipación, necesito dictar esta capacitación, entiendo, pero también entiéndeme que tenemos que avanzar con el tema de la seguridad, ¿cuándo lo vamos a hacer? No, pero tienes que entender que no sé cuándo, mira, voy a reducir de las 2 horas, voy a tratar de hacerlo en 1 y media, ya en 1 hora, voy a tratar de correr un poquito y 1 hora. No, pero de todas maneras no puedo dejar de hacer tendría esta parte, no sé cuánto, ya ok, separámelos en grupo, tráeme este grupo, lo capacito y el grupo que resta lo capacito en otra fecha, dentro del mismo mes, pero hay que hacer, y hay que hacer que también participe el jefe de área, y eso también es muy poco común, porque a veces yo también voy a dar capacitaciones en algunas sedes, se acercan, todos los trabajadores, se acercan los jefes, están ahí al principio, los veo 5 o 10 minutos, los veo por ahí con su celular que están haciendo algo, y a los 15 minutos ya no los volví a ver nunca más a los jefes, me quedé con todos los trabajadores, solo, también ocurre de esa manera y no debería ser, tiene que ser también el tema de la seguridad visible desde la cabeza, desde la jefatura, si el líder te cumple con seguridad, los demás también van a ir cumpliendo, ¿de acuerdo? Hay que entender entonces, operaciones tienen que entender que necesita del área de seguridad, porque la persona va a asegurar de que las actividades se ejecuten de forma constante, que no exista alguna interrupción por accidente, que no existan sanciones por incumplimientos en seguridad, y al mismo tiempo, seguridad también tiene que entender que operaciones necesita avanzar con sus actividades, porque si ellos no producen, no hay liquidez en la empresa, y no va a haber recursos con los cuales implementar más seguridad. Insisto, esto no quiere decir que nosotros podemos dejar que un trabajador vaya y se exponga porque pobrecito, operaciones. No significa eso. Dentro de lo posible que algo se pueda negociar o se pueda hacer un poco flexibles, bien, si no se puede, no hay forma de discutirlo, no, hay que ser también ventajantes, ¿de acuerdo? Dentro de lo posible, flexibles, no es posible, entonces, ni modo, ¿de acuerdo? Muy bien. Hasta aquí se está entendiendo, para pasar ya al tema de sistemas de gestión, hasta aquí se está entendiendo. Ok, muchas gracias, muchas gracias por las reacciones, muy bien. Ese ingeniero, entonces ya entendí qué seguridad, ya entendí qué acciones tenemos que hacer, ya entendí la importancia de hacer participar a los trabajadores, muy bien, ahora enséñenme a implementar mi sistema de gestión de seguridad. Perfecto, vamos a empezar entonces con sistema de gestión. El tema de gestión de seguridad viene a ser todo el conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos, acciones necesarias para alcanzar estos objetivos, estando íntimamente relacionados con el concepto de responsabilidad social empresarial en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de ese modo su calidad de vida y promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado. Ingeniero, no le entendí nada, yo tampoco le estaba leyendo. Vamos a dejar esta definición tan larga y complicada del lado de un momento para traernos una definición más corta, más precisa, pero lo vamos a hacer a través de un ejemplo. ¿De acuerdo? Presta mucha atención. Vamos a alejarnos también un poquito del tema empresa, del tema organización, del tema seguridad incluso, vamos a alejarnos un poquito, vamos a despejar un poquito y vamos a hablar de un tema trivial. Digamos que estás llevando un curso o estás en la universidad de repente y has estado en semana de exámenes, ¿de acuerdo? Ya culminaron los exámenes, todo muy bien y dices, bueno, nos hemos esforzado bastante, necesitamos desestresarnos, vamos a hacer una fiesta, vamos a organizar una fiesta, te juntas con tu grupo de amigos, con los más pilas y se sabe que vamos a hacer una fiesta pero no solamente para nosotros, hay que hacer una fiesta para todos los compañeros, perfecto, muy bien. Esta fiesta, ¿para qué la vamos a hacer? Bueno, esta es una fiesta para pasarla bien, para pasarla chévere, para desestresarnos. La gente que se ha matado estudiando y que va a salir bien en sus exámenes necesita un aliciente, una recompensa, necesita sentirse renovado por un gran esfuerzo que han hecho y la gente que no ha estudiado ni Nietzsche y obviamente va a salir mal, está con caras muy largas, necesita también la fiesta porque necesita levantar esos ánimos, ¿no? Ni modo, campeón, perdiste una, tienes que volverlo a intentar, ¿no? Entonces, fiesta para todos, no hay distinción aquí, somos bastante inclusivos aquí, para todos, perfecto. Entonces, con tu grupo de amigos van a ser los organizadores y ustedes como organizadores se van a repartir las distintas tareas que se van a realizar para poder llevar a cabo esta fiesta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí a mi compañerita la vamos a encargar acerca de la comida, vamos a ponerle que sea comida y bebida, ella se va a encargar de, no sé, bocaditos, el refresquito, ¿no? Por ahí otro tipo de bebida también que, como para levantar un poquito el ambiente, bien, ella se va a encargar de eso, ¿de acuerdo? Digamos que a ella, no sé, le gusta cocinar o de repente ella tiene una pastelería de confianza, quizás, qué sé yo, de repente ella es la que más sabe respecto a este tipo de puntos, entonces, a ella le hemos encargado respecto a la comida. Aquí mi compañero de gafas, él digamos que él es DJ, de repente, ¿no? O de repente tiene un equipo de sonido, a él le vamos a encargar el tema de la música. De repente él mismo canta, tiene una orquesta quizás, ah, bueno, entonces, a él le vamos a encargar a que haga la música, bien, tú te encargas de la música, perfecto. Tú, tú mi amiga, la amiga de todos, la vamos a encargar acerca de las invitaciones. Esta compañera conoce mucha gente, tiene muchos contactos por ahí, conoce a la gente más positiva, a la gente más activada, a la gente que le gusta poner buen ambiente, en el buen sentido, obviamente, entonces a ella le vamos a encargar de que invite a todos los demás, que los convence, que vayan, asisten para que la fiesta pasen bien realmente, muy bien. Y aquí mi último, el compañero de barba, lo vamos a encargar acerca del local. De repente, él tiene su casa, es bastante amplia la sala, o un familiar le presta un local, o de repente, él tiene plata y puede adquirir un local, qué sé yo. Entonces, él se va a encargar del lugar donde se va a llevar a cabo la fiesta. Perfecto. Entonces, cada uno de ellos ya se repartió qué son las actividades que van a realizar. Bien, el día de la fiesta, ellos se supone que van a asistir al lugar, con anticipación, ¿no? Supongamos que ellos dijeron la fiesta empieza a las 8. Dudo mucho, suponiendo que son responsables, dudo mucho que se presenten a las 8 recién a poner todo, ¿no? Se supone que ellos han tenido que ir por lo menos un par de horas antes, ¿para qué? Para preparar todo. Ya sea que vayan a poner decoración, ya sea que vayan a, no sé, a hacer espacio para que esté la pista de baile ahí, para ver dónde van a colocar el equipo de sonido, para ver, para ya ir colocando las bebidas a que se vayan enfriando, para que hagan un poquito de limpieza de repente, ¿no? Un poquito de polvo, dar una trapeada, qué sé yo. Entonces, van a ir a prepararlo también, ¿no? Se supone que tienen que ir con tiempo, perfecto. Y, mientras se está llevando a cabo la fiesta, esta gente también va a ir chequeando, ¿no? Sí, probablemente se estén divirtiéndote, por ahí bebiendo también, pero por lo menos el dueño de casa ya va a estar chequeando, ¡Ey, suelta eso, eso no se toca, por favor, eso ahí es de mis padres, se puede romper, ¡Ey, ¿a dónde vas? Ese es el cuarto de mi hermano, ¡Uy, ¿qué hacen ahí? ¡Salgan, salgan! Entonces, los va a ir chequeando, va a ir viendo para que obviamente no hagan cualquier cosa tipo de problemas entre los invitados. Ponte que por ahí haya alguien que se haya pasado de copas y esté poniendo, pues, mal ambiente, de por ahí molestando a las chicas o a los chicos, quizás. Entonces, hay que irlo viendo para controlarlo, para retirarlo de ser necesario, para evitar que le mal logre el ambiente a los demás también, ¿no? Muy bien. Y acabada la fiesta, mis compañeros, después de una buena resaca, van a encontrar, pues, todas las stories, las publicaciones, los Reels, en su Instagram, en su Facebook, en su X, en su TikTok, qué sé yo. Entonces, van a encontrar ahí todas las publicaciones y todos los recuerdos que han podido sacar de esta fiesta, ¿no? Entonces, de esa manera es como ha llevado a cabo su fiesta. Ingeniero, ¿qué Michi tiene que ver esto con sistema de gestión? Bien, esta manera de cómo se ha organizado esta fiesta es, de forma analógica, cómo se organiza, cómo se organiza un sistema de gestión. Vamos a ver cómo. En primer lugar, un sistema de gestión persigue un objetivo. En esta fiesta teníamos el objetivo de pasarla bien. Ingeniero, el objetivo tiene que tener un indicador inmediable. Sí, sí, yo lo sé, yo lo sé, tú lo sabes, los compañeros lo aprenderán en la clase del día viernes, pero esta fiesta tenía, pues, un objetivo planteado, no una finalidad. Ellos querían hacer una fiesta para pasarla bien, ¿de acuerdo? Para poder cumplir con este objetivo, para poder hacer que realmente la pasen bien, ellos, ¿qué hicieron? Asignaron roles y responsabilidades. Ellos tenían un equipo de organizadores, los que convocaron a la fiesta para poder llevarla a cabo, y asignaron recursos para poder implementar todo lo necesario para cumplir este objetivo. Aparte de eso, ellos tuvieron que hacer una apropiada planificación y tuvieron que tener cuidado con el control en la ejecución. Como te decía, ellos fueron con tiempo, ayudaron con el tema de la preparación, planificaron, oye, ¿esto dónde va a ir? Oye, acá hay que recibir a la gente, esto vamos a colocarlo por acá, si la gente necesita tal, lo puede sacar de aquí, etcétera. Y durante la ejecución van chequeando, van supervisando, van controlando, van verificando. ¿De acuerdo? Eso también tiene que ver así. ¿Y qué tiene que ver las redes sociales, ingeniero? Importante, porque con esto cerramos el ciclo de los sistemas de gestión. Evaluación y mejora. Porque con todas las stories, los estados, las publicaciones que hayan salido, ellos pueden ir revisando por la cantidad de likes, las compartidas o los comentarios, van a poder fijarse si a la gente realmente le gustó o no la fiesta. De repente, encontrar alguna publicación en la gente se está quejando que la música no era buena, que el local estaba sucio, que la fiesta no era tanto lo que esperaban, como que puede encontrar publicaciones que digan que realmente les encantó, que la han pasado muy bien, que ojalá pronto vuelvan a repetir una fiesta, etcétera. Pero todo esto les sirve para que los organizadores, si es que se animan a hacer una fiesta más, aprendan en qué tienen que mejorar. Aprendan, en primer lugar, sepan si cumplieron o no su objetivo y en segundo lugar, les retroalimenten para saber en qué puntos tienen que hacer las cosas mucho mejor. Y esa es la forma de actuar de un sistema de gestión. Un sistema de gestión mantiene un objetivo, se asignan los roles y responsabilidades y los recursos para poder cumplirlo y hacemos toda una serie de etapas, que es básicamente lo que vamos a ver ahorita en conforme a las siguientes diapositivas, para poder llegar al cumplimiento de este objetivo como tal. Y es que un sistema de gestión viene a ser un conjunto de elementos que interactúan entre sí trabajando de manera organizada, planificada y sobre todo controlada para alcanzar un objetivo global a nivel de organización. En un sistema de gestión nada es al azar, nada es al champú, nada es al champazo. En un sistema de gestión hay que organizarnos apropiadamente, determinar apropiadamente cuáles son las responsabilidades de cada uno. Como nada es al azar y nada es a ver qué me toca de acá en adelante, hay que planificar las actividades que voy a desarrollar y una vez que ya tengo este plan, no es que bueno, ya está mi plan y a la de Dios, a lo que salga. No. Tengo que durante todo el proceso de implementación o de ejecución controlar que estoy dentro de lo establecido para el cumplimiento de mi objetivo, el cumplimiento de lo que yo ya he planificado. Esa es la forma de actuar de un sistema de gestión. Si lo queremos asentar, tema de seguridad, el sistema de gestión de seguridad es todo lo que te he dicho por enfocado a la finalidad de prevenir accidentes laborales, enfermedades ocupacionales y mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores. Cero accidentes laborales. ¿De acuerdo? Eso es entonces el sistema de gestión. En un sistema de gestión nosotros vamos a plantearnos ciertos objetivos, planificaremos nuestras actividades, controlaremos durante el desarrollo de estas actividades que todo esté conforme y finalmente evaluaremos si es que este objetivo se ha cumplido y si no se ha cumplido a ver qué cosa de nuevo hacemos. Estos sistemas de gestión te basan en algo muy bonito que se llama el ciclo de la mejora continua. Probablemente lo has escuchado en algún momento. Ciclo PHDA, ciclo de Deming, etc. En esto se basa un sistema de gestión. Iniciamos con una fase de planificación en la cual vamos a determinar la estructura de la organización, los roles, vamos a identificar nuestra política y objetivos en seguridad, vamos a hacer la correcta identificación de los riesgos y los planes de actividades que van a salir para poder asegurar el tema de la prevención. En este curso nosotros vamos a tomar bastante tiempo con la etapa de planificación, ¿de acuerdo? No es porque el ingeniero no conoce a las demás, no, lo hago con la finalidad de que entiendas bien cómo hacer la parte planificativa porque el resto de actividades es simplemente seguir los lineamientos que hemos implementado aquí. Tú haces bien tu parte planificativa y el resto de actividades son mucho más efectivas, son mucho más eficientes. Si estamos mal desde la planificación, las actividades no te van a dar el mismo nivel de resultados. Es por eso que es muy importante asegurar que desde mi planificación estoy haciendo las cosas bien. ¿De acuerdo? En la parte del hacer tenemos que llevar a cabo todas las actividades de supervisiones, inspecciones, implementación de equipamiento, de equipos de seguridad, capacitación de simulacros, etcétera. Esa es la parte del hacer. En la parte de verificar básicamente tiene que ver con la revisión de indicadores asociados a estos objetivos, la auditoría al sistema de gestión de seguridad en la cual hablaremos también brevemente en la clase número 5, la revisión por dirección que son básicamente revisiones periódicas o constantes que se hacen en los sistemas de gestión. Esto desde un punto de vista también ya viéndolo como si fuera el ISO, ¿de acuerdo? Y en la parte del actuar hablaremos de todo lo que son las acciones correctivas y de mejora y la investigación de accidentes también forma parte del actuar. O sea, esta etapa del actuar es una etapa chiquita, así decirlo, pero es muy poderosa, muy potente. Esta etapa del actuar básicamente cierra el ciclo, porque yo puedo tener un plan, ¿de acuerdo? Lo puedo ejecutar, muy bien, puedo evaluar y puedo notar que efectivamente sí, he cumplido, pero falta algo para poder llegar nuevamente a mi planificación y eso es la etapa del actuar, la etapa de mejora. Ok, cumplí mi objetivo a cabalidad, perfecto, ahora, ¿qué voy a hacer el siguiente periodo para mejorar? Ahora, ¿de qué manera lo voy a hacer para seguir creciendo, para seguir siendo más seguro? Oye, no cumplí mi objetivo, yo tenía mi objetivo que se me ocurre, 10 incidentes, era máximo, tope, y he tenido 15, no cumplí el objetivo, ¿qué pasó? Ah, no, no sirve el sistema de seguridad, fracasamos, listo, cerran todo, no, no, ahora viene la etapa de mejora, ok, no cumpliste la meta, ¿por qué? ¿qué pasó? ¿cuál fue la causa? ¿en qué tenemos que corregir, en qué tenemos que mejorar para que el siguiente periodo sí alcancemos la meta y reduzcamos? ¿de acuerdo? Entonces, es una etapa bastante potente que tenemos siempre que considerar. Hasta aquí, entonces, lo que tiene que ver con sistema de gestión, espero que esta parte también la hayas entendido. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este momento? ya para entrar de lleno a lo que es la ley, antes de que nos hagan el tiempo también. ¿Alguien tiene alguna pregunta de momento? Por ahí también indícame si es que de repente estoy corriendo muy rápido, que a veces se me va y puedo correr a veces muy rápido. Ok, ¿todo conforme? Perfecto, muy bien. Ahora sí, hablemos de la ley. Y en el Perú, la ley que nos aplica en el tema de seguridad es la ley 29.783. Esta es la normativa que regula la SCT y en el Perú, la promulgaron en el 2011, por agosto más o menos, y aquí están todos los principios y disposiciones generales mínimos que tenemos que cumplir para prevenir los riesgos laborales, proteger la salud y seguridad de los trabajadores y promover condiciones de trabajo seguras en el país. Esta ley básicamente es lo que todas las empresas en todos los sectores tienen que cumplir respecto a seguridad. Ya por ahí hay normativas sectoriales, pero nunca van en contraposición a lo que te pide la ley 29.783 que es la ley de seguridad. Aparte, tiene un decreto supremo 005.012 que es el reglamento de la ley que te da algunas acciones más específicas de cómo cumplir estos alineamientos de la ley y también ha sufrido una serie de modificatorias las cuales puedes encontrar en este cuadrito como puedes ver aquí son algunas modificatorias que han ido saliendo respecto a la normativa respecto al reglamento también las cuales yo te he compartido en una carpeta ahí el coronador te debe haber compartido también compartido en una carpeta todos y cada uno de estos decretos supremos leyes y reglamentos que te estoy indicando ¿de acuerdo? También te he compartido un pdf con una línea de tiempo en la cual puedes ver los cambios que han habido también respecto a las leyes ¿de acuerdo? Tenga en cuenta que la ley de seguridad establece requisitos mínimos que debemos considerar para tu sistema de gestión de seguridad y el cumplimiento de esa ley de seguridad es obligatorio para todos los sectores no es que no si yo quiero lo cumplo y si quiero no lo cumplo no la ley de seguridad es obligatorio para todos luego vamos a ver un poquito más acerca de esta parte ¿qué contiene la ley de seguridad? bueno en primer lugar empieza hablándonos acerca de los principios de seguridad van a haber unos nueve principios los cuales lo veremos ahorita en unos minutos respecto a lo que tiene que ver con la seguridad como tal ¿de acuerdo? luego me va a dar unas disposiciones generales como una manera introductoria como una manera de poder de poner en contexto a mi normativa ¿de acuerdo? luego me habla acerca de la política nacional de seguridad en su título 2 y en su título 3 me habla del sistema nacional de seguridad hasta aquí estos cuatro estos cuatro títulos que podemos ver aquí son básicamente como una introducción son básicamente como que me indican cómo es que funciona la seguridad en el país ¿no? quiénes son los encargados y todo eso de ahí más o menos eso es lo que me va indicando ¿no? cuáles son mis lineamientos generales es a partir del título 4 que ya empezamos a hablar acerca del sistema de gestión de seguridad que deben contar las empresas y aquí te van hablando acerca de política y que los objetivos y que la identificación de peligros y riesgos etcétera los derechos y obligaciones que tienen tanto el trabajador como el empleador en el título 6 me habla acerca de la información que debemos considerar para los accidentes y enfermedades ocupacionales y en el título 7 me habla acerca de la labor inspectiva en temas de seguridad ¿bien? y cierra con algunas disposiciones complementarias yo también te he compartido esta ley de seguridad para que tú la puedas ir viendo la tengas ahí completita la puedas ir revisando cada que necesitas hacer alguna consulta a lo largo de las clases las que vamos a ir desarrollando yo voy a tratar de sintetizarte algunos artículos de esta normativa no me voy a poner a leerte artículo por artículo obviamente porque si no no acabaríamos nunca se extendería mucho esto pero lo que sí voy a hacer es traerte la implementación los artículos respectivos y te voy a ir sintetizando todo lo que se tiene que ir cumpliendo de manera que no tengas inconvenientes más adelante ¿de acuerdo? bien ahora hablemos acerca de los principios de la ley de seguridad ¿de acuerdo? como te decía la ley tiene nueve principios estos nueve principios rigen la seguridad como tal a nivel del estado ¿cuáles son estos principios? en primer lugar la ley me dice que tenemos que considerar perdón otra vez un principio de prevención ¿qué quiere decir esto? que el empleador tiene que garantizar condiciones de trabajo que protejan la vida la salud y el bienestar de los trabajadores entonces es importantísimo que consideremos que la seguridad tiene que ser preventiva no es igual a empezar a hacer seguridad porque me ocurrió un accidente y recién empiezo a actuar como para taparme o como para demostrar que yo sí cumplí y que el trabajador tuvo exceso de confianza que es lo más común que suelen decir cuando hay accidentes no la seguridad tiene que ser siempre preventiva de antemano yo tengo que haber identificado cuáles son mis peligros cuáles son mis riesgos y qué acciones voy a tomar yo para poder evitar que se materialice en un accidente lo puedo hacer a través de implementar equipos sistemas capacitando elaborando procedimientos existen muchas formas de hacer prevención ¿de acuerdo? pero recuerda que todo eso tiene que ser antes de no es lo mismo claro no digo que no lo hagan pero que no es lo mismo no tiene el mismo nivel de impacto no cumplas con el principio de prevención si esperas a que ocurra el accidente para recién empezar a actuar en materia de seguridad ¿de acuerdo? muy bien el segundo es un principio de responsabilidad y aquí muy importante préstame bastante atención por favor este principio de responsabilidad me dice que en caso hubiera algún accidente a un trabajador el responsable por los gastos que tenga este trabajador para su recuperación es el empleador la alta dirección la gerencia general el representante legal como lo quieras llamar la empresa como tal es la responsable de asumir implicancias económicas o incluso implicancias legales en caso de que un trabajador sufra algún accidente o alguna enfermedad profesional no es válido no es válido que llegue un empleador ¿no? hoy es accidente de trabajador su culpa de él porque él no cumplió no disculpa la responsabilidad por un accidente es del empleador no pero ingeniero él no cumplió ¿de acuerdo? y si él no cumplió ¿por qué sigue trabajando contigo? no pienses que quitar la responsabilidad de un empleador por un accidente es tan fácil ¿de acuerdo? no es así de sencillo entonces siempre ten en mente que algún error en seguridad que cometan los trabajadores y que desencadene un accidente el empleador va a asumir esa responsabilidad por ley ¿de acuerdo? tengan bastante cuidado con eso es por eso que siempre les digo que hagan participar a la alta dirección en materia preventiva participen en las capacitaciones que sepan qué actividades están haciendo envíen informes manden correos etcétera el empleador tiene que estar enterado no ingeniero pero yo yo contraté a alguien para que haga seguridad ¿no? le di a él esa responsabilidad ¿sí? y tú como empleador ¿cómo controlaste a ese responsable de que efectivamente esté haciendo sus actividades? es muy rara la forma de retirarle por completo la responsabilidad a un empleador muy raro casi siempre se le asigna al menos cierto grado de responsabilidad es por eso que es muy importante que un empleador asegure que se están haciendo todas las medidas necesarias en cumplimiento de lo que me dice la ley de seguridad como también para asegurar la prevención de accidentes ¿cuál? entonces no te olvides responsabilidad el empleador es el máximo responsable en caso de que ocurriera algún accidente ¿bien? principio de cooperación ingeniero ¿este quiere decir que nosotros tenemos que ayudarnos todos conjuntos como hermanos miembros de una no no es exactamente eso si es correcto que todos tenemos que participar en seguridad pero eso más pinta con otro tipo de principio el principio de cooperación que me dice la ley de seguridad es que para fines de cumplimiento en seguridad participan en conjunto el estado el que te da las leyes el que te da los mecanismos que te hacen las inspecciones los empleadores los empleadores los gerentes generales los representantes de la empresa y los trabajadores fíjate son tres grupos y los trabajadores trabajan en conjunto para el tema de seguridad para el tema de la prevención en seguridad o sea no es responsabilidad únicamente del estado hacer que se cumplan los rendimientos no es responsabilidad únicamente del empleador a que se haga la seguridad de la empresa sino que también es responsabilidad del trabajador en participar y colaborar en la prevención participar y colaborar con seguridad ¿de acuerdo? eso tiene que ver este principio de cooperación el siguiente principio es un principio de información y capacitación esto nos dice que el empleador tiene que brindar información y capacitación oportuna y adecuada en temas de seguridad y salud y aquí ten muy en cuenta estos dos conceptos el empleador tiene que brindar información tiene que capacitar al colaborador de forma oportuna ¿qué quiere decir esto? quiere decir que tus capacitaciones tienen que ser antes de la ocurrencia de un accidente tenemos un trabajador digamos que sufrió una descarga eléctrica vamos a suponer que es un trabajador que sufrió una descarga eléctrica ¿de acuerdo? vienes a una fila inspeccional y dice ¿ha capacitado a sus trabajadores en prevención del riesgo eléctrico? sí claro aquí está a ver lista de asistencia un momento ¿por qué esta lista dice fecha 20 de enero del 2024 cuando el accidente del señor ha ocurrido el 31 de diciembre del 2023? no es que nosotros sí hemos capacitado al personal ¿no? sino que bueno sí hemos capacitado recién no sé cuánto ya eso es en respuesta al accidente pero yo quiero verificar capacitaciones oportunas antes de la ocurrencia de este accidente ¿han capacitado en prevención del riesgo eléctrico? no no hay capacitaciones oportunas la capacitación tiene que ser oportuna yo tengo que hacer la capacitación antes que el trabajador se accidente antes que ocurra el siniestro antes que ocurra el evento como tal ¿de acuerdo? entonces tiene que ser oportuna y tiene que ser adecuada porque los temas que yo voy a capacitar tienen que ser apropiados a mis trabajadores imagínate que yo soy del sector construcción y digamos que yo como seguridad voy a capacitar preparo mis diapos voy a preparar mis diapos como yo soy una persona muy bien instruida en seguridad he llevado mi curso de seguridad en ITEC con el ingeniero Carlos Zavala yo sé que mis capacitaciones en seguridad tienen que ir tanto para mis trabajadores en la parte operativa como mis trabajadores del área administrativa y como me queda más fácil capacitarlos a los que están acá voy a capacitar primero los administrativos hago mis diapos perfecto los reúno señores como están voy a capacitar en tema de ergonomía la ergonomía la ciencia que estudia la adaptación del trabajo el puesto de trabajo al trabajador y evitar lesiones etcétera voy a ir a capacitar y les enseño cuando ustedes estén usando su laptop o su computadora tienen que mantener espalda recta que el tema de protectores de pantalla la exposición y que cuando ustedes estén caminando por las escaleras tienen que evitar correr etcétera los capacitan ergonomía muy bien perfecto esta capacitación me ha quedado muy bien vamos a capacitar a los de obra voy y les llevo mis diapos como están señores con mucho gusto los vamos a capacitar en el tema de ergonomía ergonomía es tal 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 cuando ustedes estén con la computadora y el trabajador me va a quedar mirando raro ¿por qué? ¿computador? yo no uso eso y cuando ustedes estén pasando por las escaleras escalera si yo trabajo yo hago hueco como bien yo hago hueco en la tierra no hay que ustedes se sientan se sientan ¿cuándo voy a sentar? yo paro yo parado todo el día no es adecuado la capacitación tiene que estar dirigida a lo que realmente el trabajador realiza como su actividad a los peligros y riesgos que realmente está expuesto tampoco podría ocurrir al revés yo voy y capacito al trabajador en cómo usar sus equipos cómo tiene que actuar en caso si es que se corta en caso de que sufra alguna quemadura etcétera y voy y lo traigo al trabajador lo voy y lo traigo a los administrativos y le digo cuando si ustedes se cortaran haciendo un trabajo con una moladora me estén acá mirando alguno incluso me puede decir ¿qué es una moladora? no es adecuado ¿se entiende? yo tengo que capacitar al trabajador en lo que realmente él sí hace los peligros que él sí enfrenta en lo que él sí tiene tiene que estar adecuado al tipo de actividad que están realizando ¿bien? el siguiente principio es un principio de gestión integral esto quiere decir que el sistema de gestión de seguridad no es ajeno a los demás sistemas de gestión una empresa puede tener distintos sistemas de gestión gestión de calidad de ambiental de gestión de la energía seguridad de la información etcétera y el sistema de gestión de seguridad se une a ellos complementa con ellos no es un patito feo aparte porque hay algunos que dicen sí, este es mi responsable de mi sistema de gestión y seguridad lo ve otra persona aparte no se cruzan no forma parte de si ellos aquí para estos sistemas de gestión hacen alguna auditoría como tal a esta seguridad también le voy a meter alguna auditoría si estos otros sistemas de gestión manejan indicadores en mi seguridad también le voy a hacer que maneje indicadores y para elaborar un procedimiento para estos sistemas de gestión sigo tales pautas para elaborar mi procedimiento de seguridad también sigo pautas tienen que coincidir no es un trabajo aparte es un trabajo en conjunto bueno entonces eso tiene que ver con la gestión integral atención integral de salud esto quiere decir que si acaso un trabajador sufra un accidente tiene derecho a que se le presten los servicios médicos inmediatos ¿de acuerdo? este principio de atención integral de salud básicamente asegura que este un trabajador sea atendido por personal médico competente en un establecimiento de salud en caso que sufra algún tipo de accidente laboral ¿de acuerdo? principio de consulta y participación este básicamente nos dice que el estado ha implementado mecanismos de participación para los empleadores y los trabajadores en temas de seguridad y salud ya lo veíamos en el principio de cooperación que trabajamos en conjunto empleador estado y trabajadores y este principio de consulta y participación te lo termina reafirmando más en la consulta y participación básicamente nos dice que no solamente el empleador debe velar por seguridad sino que también los trabajadores tienen que involucrarse participando con la consulta y una de las formas y presta mucha atención por favor y una de las formas más efectivas o más sencillas de hacerlo de fomentar esta consulta y participación no es la única pero es la más efectiva la más común es a través de la implementación de los comités de seguridad ¿cómo así este comité ayuda en la consulta y participación? algunos de repente ya lo saben pero para los que no lo saben lo vamos a ver en la siguiente clase con un poquito más de detenimiento no te preocupes pero sí el comité es una de las formas más efectivas de poder fomentar esta consulta y participación activa de los trabajadores en temas de seguridad el siguiente principio es el principio de primacía de la realidad este principio nos dice que para fines de cumplimiento de la ley siempre se va a dar preferencia a lo que yo constate en la realidad si acaso fuera distinto a lo que yo tengo en registros ponte que lleguen los inspectores y encuentran a un trabajador este señor quiero entrevistarlo es parte de mi inspección quiero entrevistarlo a este señor no es que él no es trabajador pero está ahí trabajando tiene el uniforme de la empresa y está ahí trabajando en tu sede no sí pero es que él no es trabajador él es este locador de servicio él está simplemente con como si fuera un proveedor él no es perenne sí mira acá está el contrato donde dice que él no no es trabajador él es locador de servicio él viene todos los días sí ah y él tiene un horario especial de repente no entra no no él tiene que entrar igual que todos entra a la misma hora y sale a la misma hora ah ya ¿y cuánto tiempo tiene haciendo esto? un año es un trabajador no no porque yo acá en papel dice que él ha firmado como locador en papel dice una cosa yo en actividad estoy constatando que él trabaja jornada completa este tiene equipos proporcionados por la empresa ¿tiene algún jefe a quien reportar? sí a mí me reporta es un trabajador primacía de la realidad ¿de acuerdo? y así va a ser tú tienes un formato en el cual has inspeccionado algún equipo van a campo y lo encuentran que está en mal estado ¿cuál va a valer más? lo que encuentran en mal estado o tu formatito que dice que todo está bien con eso no quiero decir que tus formatitos no sirven o valgan al contrario tenga a la mano toda tu formatería tenga a la mano todos tus registros te van a servir bastante pero lo que sí voy a ir con esto es que tengas bastante cuidado que no únicamente quede en papelito sino que también se refleje en la práctica ¿de acuerdo? muy bien y por último tenemos el principio de protección este principio me dice que el estado y el empleador garantizan a los trabajadores un ambiente de trabajo seguro y saludable compatible con su dignidad básicamente este principio me dice así como muy parecido a lo que hemos visto con la prevención que tenemos la responsabilidad de proteger al trabajador de evitar que se exponga a riesgos ¿de acuerdo? a eso va entonces el principio de protección muy bien esto como para darle un poquito de respiro a mi garganta vamos a hacer una pequeña dinámica en los pocos minutos que nos quedan te voy a traer aquí algunos ejemplos casillos chiquitos nada más y tú me vas a ir indicando por el chat qué principio nos estamos refiriendo o qué principio estamos incumpliendo ¿de acuerdo? de forma breve de forma rápida nada más entonces te voy a poner aquí el casito y tú me dices de qué principio estamos hablando ¿de acuerdo? ingeniero no me acuerdo cuáles son los principios no te preocupes y están tenemos recuerda un principio de prevención un principio de responsabilidad principio de cooperación información y capacitación gestión integral atención interna de salud consulta y participación primacía de la realidad y principio de protección ¿de acuerdo? entonces te voy a poner aquí un casito y tú me dices por el chat qué principio estamos hablando ¿de acuerdo? listo empezamos supongamos que hacemos una auditoría a un sistema de gestión de una empresa que tiene 50 trabajadores y verificamos que no hay la elección del comité de seguridad comité de seguridad ¿qué principio estaremos incumpliendo en este caso? ¿alguien por el chat por favor? Melanie me dice principio de consulta y participación ¿qué dicen los demás? Onet me dice consulta ¿me quieres con... nada perdón pensé que me querías consultar algo ah no sí claro obviamente es el principio de consulta y participación activa correcto recuerda que yo te decía que el comité es una de las formas más efectivas de evidenciar el cumplimiento de este principio no es la única existen otras formas también pero el comité es prácticamente la más común y la más efectiva y sirve pero de eso hablaremos todavía en la siguiente clase y por ahí me dijiste el tema de prevención no es exactamente la verdad pero entiendo el punto entiendo a dónde quieres llegar pero la implementación del comité como tal no es exactamente una actividad para prevenir accidentes más que toda una actividad para participar en los trabajadores ¿de acuerdo? no te preocupes vamos a ver un casillo más digamos que tenemos una empresa dedicada a actividades de soldadura y esta empresa organiza la realización de un curso para sus trabajadores sobre trabajos en caliente y prevención y contención de incendios ¿qué principio o principios estaremos aplicando en este caso? wow Melanie bastante rápido muy bien principio de información y capacitación Ángela también correcto información y capacitación muy bien esa parte si les ha quedado claro perfecto así es no tan bueno asumimos que es oportuna porque no me habla de que haya habido un accidente vamos a asumir que es oportuna y obviamente es adecuada ¿no? porque estamos hablando de soldadura y hacemos un curso sobre trabajo en caliente y prevención y contención de incendios es una capacitación adecuada perfecto si por ahí pensaste que era principio de prevención también es correcto una de las formas de hacer prevención es a través de la capacitación de la sensibilización del personal entonces también sería una respuesta válida ¿de acuerdo? muy bien ya para finalizar vemos una última vemos un accidente en una empresa de construcción un obrero se cae de 3 metros de altura todos sus compañeros corren a su auxilio y lo trasladan a una clínica cercana ¿qué principio se estará aplicando en este caso? muy bien correcto atención integral de salud perfecto muy bien correcto en este caso estamos hablando de la atención integral el empleador perdón el trabajador accidentado necesita las atenciones médicas necesarias correcto muy bien como para desarrollar un poquito más supongamos que el trabajador no falleció pero sufre lesiones severas se hace la investigación y se determina que nunca se le dieron las condiciones apropiadas para hacer su actividad no había arnés no había capacitación no había inducción no había examen médico no había hiper no había nada y a causa de esto el empleador lo sentencian a 6 años de prisión ¿qué principio estaremos aplicando en este caso? muy bien correcto principio de responsabilidad caso de que un trabajador sofre un accidente el empleador es el responsable ingeniero me pudo ir preso por un tema de un accidente sí incluso si no fallece sí bien pero más detalle de eso también hablaremos en las siguientes clases ¿de acuerdo? pero sí básicamente si un trabajador sufre algún accidente no fallece te puede dar entre 3 si no creo que son 3 a 6 años de prisión por inobservancia en seguridad sí también se puede dar el caso ¿de acuerdo? muy bien ya para finalizar porque ya nos queda muy poquito tiempo algunos aspectos básicos respecto al tema de seguridad en primer lugar la ley su objeto es promover la prevención de riesgos en todo el país la aplicación de esta ley de seguridad es a todos los sectores ¿de acuerdo? tanto el sector público como el sector privado incluyendo fuerzas armadas policía e incluso trabajadores independientes todos tienen que cumplir con el tema de la seguridad ¿de acuerdo? ingeniero yo soy minería te aplica ingeniero yo soy restaurante te aplica ingeniero yo soy una clínica te aplica a todos les aplica el tema de la seguridad ingeniero no yo soy yo soy independiente yo soy técnico computadoras pero yo no tengo empresa yo trabajo solo te aplica a cualquier a cualquier tipo de actividad laboral te aplica la ley de seguridad ingeniero yo como lo hago si yo soy solo lo que pasa es que y tenganlo muy bien presente también por si acaso alguno no lo tiene todavía muy claro lo que pasa es que si tú como empresa contratas a alguien a una sola persona aparte como como proveedor de servicio o para una actividad puntual en específico eres responsable por la seguridad de esa persona porque esa persona está trabajando para ti ten muy en cuenta eso porque a veces ocurre no yo voy a subcontratar llamo a mi contratista y si ocurre algo problema a la contratista no si ocurre un accidente con esa contratista va a venir a su una fil va a investigar y va a decir ¿para quién trabajaba? ¿para esta empresa? no, no ¿para quién era esta actividad? ah, para este cliente ok venimos por el accidente de su trabajador no, es que no es trabajador mío estaba haciendo una actividad para usted es trabajador suyo ¿cuál? entonces no piensen que el tema de que no yo contraté a él y ya él verá no funciona así si ocurre un accidente también te echan tan responsabilidad a ti como empleador principal entonces tengan muy en cuenta eso también ¿de acuerdo? otra cosa y es que esta ley como te decía establece normas mínimas para la prevención o sea que si tú quieres hacer más de lo que dice la ley puedes hacerlo por ejemplo caso muy básico la ley te dice que por lo menos tienes que ver tienes que dictar en el año cuatro capacitaciones en temas de seguridad no te dice cuántas horas pero te dice que tiene que haber cuatro mínimas entonces digamos que tú dices no, sabes que yo no quiero hacer cuatro yo quiero hacer seis capacitaciones al año perfecto porque lo mínimo son cuatro no, yo no quiero hacer seis yo quiero hacer doce capacitaciones una por mes perfecto bien porque la ley te dice cuatro puedes hacer tus doce no hay ningún problema nosotros somos poquitos yo quiero hacer tres nomás no porque la ley te dice que como mínimo tienes que hacer cuatro no puedes hacer menos puedes hacer más sí la misma cantidad que te dicen sí pero menos no se puede ¿de acuerdo? muy bien ya para cerrar recuerda que tenemos una política nacional de seguridad la cual también te he compartido esta política básicamente lo que busca es reducir el 20% de la tasa de accidentes de trabajo de enfermedades profesionales a nivel de todo el país y tiene los siguientes objetivos prioritarios esto todavía lo vamos a ver en la clase número tres a nivel empresa pero básicamente como para resumirlo un poco la política es un compromiso la política es un compromiso de lo que se quiere lograr y para ello se plantea objetivos por eso te decía que es un error hacer objetivos primero y luego político es al revés pero más o menos esa es la estructura ¿de acuerdo? luego lo vamos a ver más a detalle todavía en la clase tres pero a nivel estado a nivel nación esta es nuestra política nacional hasta el 2030 ¿bien? así también a nivel organizativo recuerda que tenemos un CONSAT que es el Consejo Nacional de Seguridad este Consejo Nacional de Seguridad es básicamente la instancia máxima de conservación en materia de seguridad hace cuenta que es un comité pero a nivel estado y este comité es tripartito es decir está formado por representantes de tres partes del estado de los empleadores y de los trabajadores a través de los centros sindicales ¿para qué me sirve este CONSAT este Consejo Nacional de Seguridad? él se encarga de aprobar y actualizar la política nacional de seguridad dictar toda una serie de medidas y responsabilidades en materia de seguridad a nivel nación fomentar las actividades de capacitación difusión e investigación en materia de seguridad fortalecer que se haga el reporte de accidentes y estadísticas de seguridad etcétera lo puedes ver con un poquito más de detalle y si esto es a nivel estado también tenemos a nivel regional los consejos regionales que también son tripartitos pero esto ya es más a nivel región igual representantes del estado del gremio de los empleadores y de los sindicatos ellos hacen prácticamente la misma actividad que el CONSAT pero aquí le podrías agregar un punto importante que se intenta fomentar para este periodo que es fomentar la inclusión y la puesta en práctica de la póliza de SCTR seguro complementario de trabajo de riesgo es muy importante que tengas en cuenta que todos los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo tienen que contar con su póliza SCTR hay muchos empleadores que se olvidan de esto y no la contratan entonces sí es obligación contar con él ¿de acuerdo? hay sanciones por parte de la suma fil por no contar con SCTR luego la veremos también en otra de las clases ¿de acuerdo? muy bien y ya para cerrar para que no se haga muy tarde porque ya estamos sobre la hora vamos a hablar acerca de la línea base ¿qué es la línea base? la línea base básicamente es una evaluación inicial un diagnóstico del estado de la seguridad en la empresa del estado del sistema de gestión de seguridad en la empresa o sea a través de esta línea base lo que vamos a hacer es identificar que sí estamos cumpliendo respecto a la ley y que no esta línea base tiene que estar documentada te va a servir para tomar decisiones a futuro y aparte te va a servir de referencia para la mejora contigo es básicamente un cuestionario que lo puedes hacer tú mismo o puedes contratar a alguien más que lo haga en la empresa para ver más o menos en qué estado está tu sistema de seguridad es una evaluación inicial o sea que si tu sistema ya está implementado entonces no el código correspondería de la línea base sino más bien auditoría esto es básicamente para los sistemas que recién están empezando ¿de acuerdo? aquí pues vamos a hacer preguntas acerca del compromiso de la seguridad la política la identificación de riesgo las capacitaciones los CPP requisitos legales etcétera ¿de acuerdo? ahí está todo un cuestionario completo que también te he compartido ingeniero ingeniero ¿qué sentido tiene hacer una línea una línea base de algo que recién voy a implementar? sí lo que pasa es que esta línea base como te decía es una evaluación inicial es antes de que implementes es tu punto de referencia es tu punto de referencia en el cual tú vas a saber en qué nivel de cumplimiento con la ley estás y cuánto te falta ¿de acuerdo? uno como como empleador de repente ya va instintivamente haciendo implementación de seguridad ya le va entregando EPPs ya les va este haciendo alguna inducción o difusión qué sé yo se tienen actividades en seguridad que ya van siendo implementadas sí como que como que de forma instintiva pero la línea base lo que me ayuda es evaluar cuánto de esto realmente está cumpliendo con lo que me pide la normativa para eso me sirve la línea base ¿de acuerdo? se diferencia con la auditoría en que la auditoría es la revisión y evaluación periódica del sistema de gestión de seguridad y este evaluación el cumplimiento de tus medidas que ya han sido implementadas además esta auditoría de seguridad tiene que hacerla una persona especializada de preferencia un auditor mintra ¿de acuerdo? un auditor mintra tiene que hacerte pues la auditoría un auditor registrado en el registro de auditores de Ministerio de Trabajo tiene que hacerte la auditoría y por ahí también hay unas consideraciones aparte que tenemos que considerar las cuales las veremos probablemente en la clase número 5 ¿de acuerdo? entonces tu línea base por si no la tienes de repente o si no sabes dónde está básicamente un cuestionario que te ayuda a identificar cuánto de cumplimiento tienes respecto a tu sistema de gestión de seguridad ¿de acuerdo? muy bien con eso yo estoy llegando al final de la clase número 1 esperando que hayas entendido esperando que hayas despertado un poquitito de tu interés la siguiente clase vamos a hablar largo y tendido acerca del comité de seguridad te voy a explicar cómo se conforma te voy a explicar todo el proceso de elección desde la convocatoria hasta la instalación de comité todos y cada uno de los pasos y los formatos que tienes que llenar los voy a explicar todititos ahí te voy a explicar qué funciones tienen que hacer y por ahí algunos puntos que como te digo algunos se les pasa se les olvida o no le dan la debida importancia o no lo supieron interpretar bien entonces eso lo vamos a revisar en la siguiente clase llega a tiempo por favor y en todo caso si no pudieras estar a tiempo recuerda que las clases siempre quedan grabadas antes de dar por finalizada la clase ¿alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer? ¿alguien tiene alguna pregunta? sí, buenas noches buenas noches ¿qué tal? bueno en toda la clase por ejemplo lo que es la ley las disposiciones y ahora también los últimos formatos nos dijo que nos iba a compartir o que nos compartió los formatos ¿por qué me digo va a ser? ¿por qué no los encuentro en el whatsapp? ah, te refieres a los formatos de los registros obligatorios no, he compartido las normativas como tal los formatos todavía no los he compartido los formatos los voy a compartir todavía después pero sí tengo todos los formatos voy a asegurarme de tenerlos todavía en editables también para que los puedan editar más fácil no solamente como así como pantallazo pdf sino que lo tengan editable para que ustedes también los puedan ir actualizando ¿de acuerdo? entonces toda la información así adicional formatos cuestionarios etcétera lo voy a estar manado también con tu coordinador para que él te lo vaya pasando todo a través del whatsapp ¿de acuerdo? ok también estaría lo que son las leyes y los decretos que estaba mencionando sí, sí, correcto eso sí lo he compartido de todas formas ya el coordinador si de repente alguno ha ingresado después de repente al grupo ya seguramente les va a volver a hacer el envío de toda esa información sí le pediría al coordinador por favor más bien muchísimas gracias ok gracias gracias a ti ¿alguien más tiene alguna pregunta? sí disculpe el PDT que está presentando ¿lo va a volver a enviar en el grupo de whatsapp? ¿la presentación? claro como modo de repaso ah sí claro la presentación también les mandan como manual sí no se preocupen sí muchas gracias ok listo ¿alguien más alguna pregunta? hola Johan ¿qué tal? no ingeniero todo claro ah ok listo muchas gracias ingeniero muchas gracias muchas gracias ingeniero todo conforme ok muchísimas gracias a todos por sus confirmaciones entonces igual si tuvieran entonces alguna otra pregunta de repente para la siguiente clase recuerden que siéntense toda la libertad de poder hacerla para ello poder siempre estarlo absolviendo ¿de acuerdo? no se queden con las dudas siempre pregunten pregunten para obtener todavía muchísima más información ah ¿qué tal? buenas sí ¿tienes alguna pregunta sobre la línea de base? de repente tienes mal tu audio y quieres preguntarlo por el chat no hay ningún problema indícame si Onet como te decía como les decía la línea base la línea base es básicamente una evaluación inicial del sistema de seguridad ¿de qué manera podría mostrarte de forma más específica? déjame un momento a ver si lo encuentro por aquí entonces vamos a ver ok déjame un momento a ver si lo voy a encontrar aquí línea base línea base aquí tengo un ejemplo de línea base ah ya un momentito voy a dejar de presentar un momento y voy a presentar este otro sí como puedes ver aquí tengo sí se puede ver ¿no? ese es un formato para línea base como puedes ver aquí está todo el cuestionario como tal fuente donde se ha revisado la información y como puedes ver aquí vamos evaluando si se cumple no se cumple de repente está en proceso o quizás no le aplica por la cantidad de trabajadores o por el tipo de actividad entonces básicamente lo que hacemos es revisar como si fuera un cuestionario evaluar ¿qué tengo? ¿qué no tengo? ¿estoy cumpliendo? ¿no estoy cumpliendo? y en base a eso sacar al final una evaluación porcentual de cuánto estoy cumpliendo respecto a seguridad y cuánto me está faltando por implementar ¿de acuerdo? eso es básicamente la línea base es como una evaluación de diagnóstico entonces en base a esto lo puedes ver aquí yo voy sacando de todo lo que yo he ido evaluando aquí ya sé qué es lo que me falta a mí implementar me falta por ejemplo elaborar mi plan y programa de seguridad elaborar mi plan de respuesta a emergencias me falta este revisar el tema del tema de las funciones del comité o del supervisor de seguridad según la cantidad de trabajadores que lo veremos todavía en la siguiente clase entonces eso es básicamente la línea base es como un cuestionario en el cual yo voy revisando todo lo que ya tengo actualmente y voy indicando a ver si es que sí está conforme o no está conforme y qué otros puntos más necesito yo revisar al respecto ¿de acuerdo? si se entiende un poquito más así de todas formas en caso de esto no haya quedado muy claro siempre se presenta un video adicional a las clases yo voy a tratar de orientarlo de repente un poquito más a lo que es línea base para que ustedes lo puedan ver de forma más aplicativa ¿de acuerdo? eso no se preocupen por esa parte entonces bueno muchísimas gracias igual a todos por su participación los dejo aquí con el compañero todavía con nuestro coronador académico para informaciones adicionales que tenga que darte y nos vemos en la siguiente clase el día miércoles muchísimas gracias y que tengan buenas noches